¡Gracias! Buenas noches, señoras y señores. Esta noche he venido para cantarles una canción hermosísima, un bolero precioso, que se lo quiero dedicar a todos, pero de forma especial a las mujeres a las que tanto quiero y tanto debo y me gustaría deber más, pero ellas no se dejan. La canción se titula «Esta tarde vi llover» y dice así. Esta tarde vi llover, vi gente correr y lo estabas tú. Perdone, perdone un momento, que tengo una duda. Cuando dice «Esta tarde vi llover» se refiere a esta tarde. Es que ha hecho un día espléndido, lo estábamos comentando todos antes de entrar en el estudio. ¡Qué día más estupendo hace para los tiempos que estamos! Ya, pero tenga la bondad de no interrumpirme, porque yo aquí he venido a cantar, o sea, no he venido a dar ninguna explicación, o sea... Oiga, ya, pero habrá que entender el mensaje de su canción. Usted dice «Esta tarde vi llover» y esta tarde ha hecho un sol espléndido. Ya, pero es que esta tarde dice «Esta tarde vi llover», esta tarde se refiere a una tarde cualquiera porque el cantante o el autor de la canción ha decidido que esa tarde es esa tarde. Vio llover y ya está. Ah, o sea, que no se refiere usted a «Esta tarde», es «Otra tarde». Sí, efectivamente. Pues diga usted, entonces cante usted «Una tarde vi llover». Así, como algo que queda así en el aire, que no se sabe qué tarde es. Claro, porque si dice «Esta tarde» y «Esta tarde no ha llovido». Bueno, pero es que la canción dice «Esta tarde yo voy a cantar esta tarde» y le ruego que no me interrumpa, porque yo he venido aquí a cantar, no he venido aquí a que usted me interrumpa ni a dar explicaciones de si esto qué es, esto qué es espectáculo fórum o qué es esto. Venga, oiga, ¿a usted no le gusta el espectáculo de participación o qué? No, a mí yo creo que el público está en su sitio y el artista en el suyo y se acabó. Bueno, vale, vale. Oiga, que por mí no se enfade, ¿eh? No, no, pero ¿me va a dejar cantar? Por supuesto, yo he venido a escucharte. Vale, pues muchas gracias, usted es muy amable, hombre. Bueno, voy a volver a empezar otra vez. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Perdone, perdone un momentito, que tengo otra duda. Oiga, déjeme de dudas. ¿Quiere usted dejar de interrumpirme? Porque es que si en vez de estar aquí yo estuviese aquí George y Dan diciendo Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Seguro que usted no le interrumpiría. Hombre, claro, pero es que Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Todos sabemos qué es lo que quiere el negro. Eso no... Eso no necesita explicación, pero sin embargo usted ha dicho concretamente y no estabas tú, ¿a quién se refiere? ¿A mí? Oiga, mire, si me va usted a estar cuestionando continuamente, yo cojo y me largo. O sea, yo no he venido aquí a dar explicaciones a usted, ya se lo estoy diciendo. No, hombre, pero si todos queremos que cante, pero resuélvanme la duda. ¿Hablaba de mí o no? No, señor, no se refiere a usted. Dice, no estabas tú porque es una canción de amor y tú se refiere a una chica y no estabas tú. Ah, que es una chica. Vale, vale, vale. ¿Y por qué no un chico? Pues es una chica y no es un chico porque el que lo está cantando soy yo y yo soy un chico y es una chica la que no estaba. Ah, o sea que si fuera usted una mujer, pues sería un chico el que no estaba, ¿no? Efectivamente. ¿Me va a interrumpir más o me marcho? No, si es por entender la canción. Claro, de todas formas da igual que sea chico o chica porque como no estaba... Por da, lo mismo, ¿no? Vale, vale, sí, ya está, ya está, no se preocupe, siga, siga. ¿De verdad que me va a dejar cantar la canción? Por favor. Si me va a interrumpir más veces, dígamelo que yo me marcho, que yo no he venido aquí a dar explicaciones ni a hacer fórum de una canción. Oiga, que no seré yo el que le impida cantar, ¿eh? Vamos. Vale, pues ya está bien, ¿vale? Bueno, voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar hoy cantar. Perdón, perdón, un momentito, hombre. Oiga, déjeme en paz, yo me voy, a mí yo me voy. Déjeme en paz. Pero no se vaya, hombre. Vamos a ver. Vamos a ver. Es que... Vuelva, hombre. Es que no para usted de interrumpirme, es que no me ha dejado cantar ni una estrofa de la canción. Pero si es que está usted diciendo el otoño vi llegar y estamos en pleno invierno. A ver, ¿qué dice usted del otoño? Bueno, además, ¿cómo va a haber llegado al otoño? Si eso no se ve. Eso es un día, cambia la estación y fuera. Pero vamos a ver, el otoño vi llegar, esto es poesía, es una figura poética intemporal que dice el otoño vi llegar al mar hoy cantar. Eso es una figura retórica que se llama metáfora, señor. Ah, ¿qué es poesía? Claro que es poesía, es poesía, lo que estoy haciendo es poesía. ¡Acabáramos, hombre! Lo sabe todo el mundo que es poesía. Claro, es que la poesía es muy difícil de entender, hombre. Ya verá, usted ha entendido algo, señora, que no, ¿verdad? Ve cómo no, si la gente no lo entiende. Mire, yo le voy a hacer una propuesta, si le parece. Perdone que me acerque. Vamos a ver. Usted vaya cantando y yo le voy explicando a la gente lo que usted canta. Y así todos lo entendemos. Y me va a estar interrumpiendo durante toda la canción, ¿no? No, que no hace falta, hombre. En los silencios que usted hace yo ahí meto los comentarios. Ya verá, venga, venga, cante, hombre. Esta tarde vi llover. Está claro que no se refiere a esta tarde, es otra tarde cualquiera que él dio yo. Y la gente corría. La gente corría y no sabemos por qué corría. Y no estabas tú. Llegaría tarde al trabajo. Ella no había ido, ¿eh? Ella no había ido. El otoño vi llegar al maro y cantar. El maro y cantar, otra figura poética que él dice que son cosas de la persona. ¿Cómo va a estar ella si ella no ha llegado nunca? No ha ido nunca a una cita. Si le viene a bando. Yo no sé si tú me quieres. ¿Qué vas a saber? Pero si ni siquiera la conoces. Si ella no ha ido en la vida. A ninguna cita ha ido nunca a ella. No me extraña. Pues claro que te engaña, hombre. A con otro, está con otro. Desde hace 20 años. Si ni siquiera la conoces. Venga, hombre, por favor. Pero esto qué es. Muy bien. Muy bien. Perdone, perdone. Perdone. Perdone, perdone que le interrumpa. Pero es que me parece que lo hace usted tan bien. Es que, es que, o sea, su música me llega a mí. O sea, a los fondos de los anales de que tengo yo. Me llega tanto. Es que me gustaría escucharle de verdad que cantara usted la canción. Pero si es que no me deja este señor. Pero es que, es que usted es tonto. Oiga. Vamos a ver. Usted será... ¡Cállese la boca que estoy hablando! Que no se va a interrumpir. Que yo lo he hecho con la mejor intención. Para que la gente lo entienda. No, usted lo que tiene que hacer es dejar cantar a este hombre. Que yo lo sigo desde que empezó. Que tengo todos sus discos. Que tengo todos sus canciones. Que tengo todo lo que tiene. Todo lo he comprado yo. Todo. Que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Porque no tengo la cabeza para acordarme de los nombres. Pero este es bueno. Y usted lo que tiene que hacer es callarse. Y dejarle que este hombre cante como tiene que cantar. Porque este hombre es un genio. Es un monstruo de la canción. ¡Otra! 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 ¡Cántela, por favor! ¡Otra! ¡Gracias! ¡Cántela, por favor! Con ese sentimiento. Sin que nadie le interrumpa. Por favor, cántela. Cállate. Yo me callo. No digo ni un... Te doy con un plasma encima. Cállate. Cállate. Empiece, por favor. Muchas gracias. Se lo agradezco muchísimo. Porque es que... Es que desde que empezó... No me han dejado cantar. Ha sido una interrupción detrás de la otra. Claro, claro. Es normal. Cante, por favor. Y que nos llegue a nosotros. Cante, por favor. Cante. Esta tarde vi llover. ¡Oh! ¡Oh! Vi gente correr. ¡Madre de Dios! Y no estabas tú. Es que el culo, el timbre. El cuando canta que me llega. El otoño vi llegar al mar hoy cantar. Y no estabas tú. ¡Oh! Es que mira como tengo el corazón. Mira, mira, mira. Oiga. Es que cuando yo me llevo... Oiga, por favor. O sea, este señor me está interrumpiendo. Me parece muy bien que a usted le guste mucho la canción. Pero que me va. ¿Está usted interrumpiendo también ahora? No, 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 no. Ahora no seré yo, ¿eh? No, no. Ahora yo no he sido. Yo no he sido. Que no. Que es que es el sentimiento que él le echa, que me lo transmite y me llega dentro... Sí, pero déjeme. Me va a dejar cantar. Si no me quiere usted dejar cantar la canción, yo me... No, 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 por favor, no, por favor, no se vaya. No se vaya. Cállate la canción. Que está la señora emocionada. No llores, señora, no llores. Cante, 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 por favor. Cante la canción. Cántela, cántela, cántela. Cántela, por favor, cántela. Esta tarde vi llover... ¡Oh! Me va a dejar. Esta tarde vi llover... Vi gente correr... ¡Oh, qué sentimiento! Y no estabas tú. ¿Cómo no estaba ella con un culo? ¿Quién te canta este hombre? El otoño vi llegar... ¡Oh! Al mar hoy cantar... ¡Sí! Y no estabas tú. ¿Y dónde estabas, imbécil? ¿Dónde estabas? Oiga, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no me van a dejar cantar la canción? Sí, por favor. No me quieren dejar cantar la canción. Siga, por favor. No, no, yo... Lo que no puedo es estar aquí con dos mentecatos que me están interrumpiendo continuamente. ¡Oiga, eh! Yo me voy aquí a cantar. No me voy aquí a hacer el ridículo, hombre. Venga, hombre. Sin faltar, eh. Por favor. Sin faltar, eh. Hombre, solo faltaba eso. Vengo aquí a cantar de buena fe y aquí venga, venga, saco. Pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices tú aquí? ¿Qué te crees que eres? 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 Salen dos días en televisión... ¡Hombre, eh! Me venía a cantar yo aquí. ¡Fuera! 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 ¡Hala! ¡Venga! ¡Se acabó! ¡Música maestro! ¡Que nos vamos! ¡Que se acabó! ¡Fuera! 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 ¡Que se acabó! ¡Fuera! ¡Fuera!